Espero que se escuche mi voz porque está lloviendo Pero ya se me acabé mi sketchbook por fin Y pues yo creo que va a haber un sketchbook tour si quieren Pero pues el día de hoy ya me toca escoger un nuevo sketchbook Y el que escogí fue este Este, de hecho este me lo regaló una amiguita Y dije, le voy a variar, le voy a variar en la medida Porque pues este es como más, como si fuera un librito Este es más grande, trae espiral Dice que es mix media Entonces voy a probar, el papel no es tan grueso A ver, veamos, de cuántos gramos es 150 gramos Pues yo creo que está, está muy bien Vamos a ver Algo que me gustó es que tiene esta cosa Que puedes arrancarlo Entonces si me da la gana y lo quiero vender Pues ya puedo y sin maltratar Voy a hacer un bocetito Y así que acompáñenme Y bueno, aquí estoy haciendo un boceto de Milen Obviamente Pero la verdad es que en la primera hoja no sabía ni qué hacer O sea, quería dibujar pero no tenía algo como concreto Algo que dijera, ay voy a hacer esto No, o sea, fue más bien como un collage Porque dije, bueno voy a hacer a Milen Luego hice un ojito por ahí Y luego también creo que puse unas plantitas Que es algo que a mí me gusta un buen dibujar Entonces creo que al final puse en la primera hoja Todo lo que me gusta dibujar Que son ojos, obviamente Milen Que siempre está presente, ¿verdad? Unos cráneos Bueno, no es unos cráneos Aquí solo fue un cráneo Y pues ya Unos cráneo Obviamente para mi primer hoja En este sketchbook Pues iba a utilizar wash Entonces aquí estoy utilizando Estos son de la marca Schmincke Solamente que pues los pasé a ese contenedor que vieron Y pues empecé a pintar De hecho aquí pues me basé en una fotografía Y pues más o menos yo le estaba dando Obviamente no son los colores de la fotografía Pero pues a mi interpretación Ahí estaba yo jugando con los colores El wash Y fíjense que este sketchbook me gustó mucho Para wash Pero tuve la oportunidad después de utilizarlo con acuarela Y ya no me fascinó tanto La verdad es que Es algo que yo les comentaba En Instagram Que los mix media Porque este es un sketchbook Que es de mix media No me fascinan porque Como tienen que ser Universales Casi casi O sea como para todo Para wash Para wash Para acuarela Para plumón Para lápiz Y tal vez En técnicas Como más secas Puede ser una buena opción Como el wash O bueno Wash Si es que no usas tanta agua O plumones Con lápiz Todavía Creo que Creo que no lo he usado tanto Pero Tal vez se defiende Un poco más Pero en acuarelas La verdad es que Solo soportó Como Dos capas Ya la tercera Se empezaba a ver Así como Muy Raro el papel Y obviamente Por no tener A un alto gramaje Se empezó a hacer Chicharrón Pero Pues bueno Se los tengo que comentar Porque si en algún momento Ustedes se topan Con este sketchbook Pues tal vez Ya tengan chance De ver Si les conviene O no Comprarlo Como les decía Este Este sketchbook Sketchbook Este sketchbook Me lo regaló una amiga Entonces Pues también tenía Muchas ganas De probarlo Porque obviamente Pues cuando te regalan algo Es más bonito Y Y sí O sea Realmente Creo que lo uso Aparte de que me gustó Cómo se ve con gouache Pues obviamente También lo uso Por esa Esa parte emocional Que me recuerda a ella Y Pues nada Yo creo que Obviamente Pues voy a utilizar Acuarela En este sketchbook Pero pues Ya sé Con qué A qué costo Lo voy a Lo voy a utilizar Sabiendo que se va A chicharronear Bueno Bueno Se va a hacer Chicharrón La hoja Y Y pues ya Pero Pues sí Eso es lo que Lo que estaba Yo haciendo aquí Otra cosa Que les puedo comentar Es que Es que en particular Este sketch Que hice de Milen Con El wash Ay me encantó Porque la cara A pesar de que parece Como Necrosa Me gustó Me gustó mucho Las Las sombras Azules Y morados Porque ustedes saben Que desde hace Un shingo Uso Ese tipo De sombras Pero Siento que aquí La carita Está un poco Más realista Que de lo que Suelo yo usar O sea Porque pues Por lo regular Yo hago mis caritas A mi estilo Pero este en particular Siento que era un poco Más realista Entonces se veía Como interesante Y pues obviamente Las hojitas Como les comentaba Que es algo que Me gusta mucho Hacer Disfruto mucho De las plantas De la naturaleza Entonces dije Mira Mari Carmen Es que aquí tiene Que haber Plantitas Y este Ay en el otro En el otro video Me dijeron Te llamas Mari Carmen Y yo No 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 Es un decir Pero bueno Eh Que más Pues Creo que no Tengo mucho Que decir En esta Parte O sea Siento que agarré Esta hoja Solo para Divertirme Para ya estrenarlo Porque obviamente Acabando el otro Sketchbook Ya estaba yo Como muy apuradilla Por empezar El que le seguía Entonces Pues sí Decidí este Ah y otra cosa Me gustó mucho Me gustó mucho Como quedó La textura Del cráneo Porque Es algo que Tal vez Ustedes no han visto Tanto Tal vez en YouTube No lo ven Tanto Pero quizás En Instagram Sea un poco Más constante Pero me gusta Mucho Pintar cráneos O dibujar cráneos Es algo que Disfruto Bastante Y este Este en particular Quería Como mi len Ya estaba En tonos Como No No tan Pastelosos Pero sí Traía algo Medio pasteloso Quería que este cráneo Fuera así Que también tuviera Esa texturita Esa textura Que me encanta Del wash Así quería Entonces Creo que lo logré Creo que sí Se logró Entonces Este Así terminó Bueno no así Porque todavía Lo sigo pintando Pero Ese tipo de texturas Me gustó mucho La verdad No sé Cómo decirles Cuáles fueron Mis combinaciones Porque Simplemente Agarraba Mezclaba Y Ya O sea Como más de diversión ¿Verdad? Y por ejemplo Aquí no tenía nada En el fondo Y dije Mira A mí me gusta el bosque Yo creo que un bosque Le vendría bien Aquí atrasito Entonces simplemente hice Unos Arbolitos Y Y ya Y listo Entonces Pues creo que ahora sí Ya es todo Quizás ya Los deje un ratito Con un poco de musiquita Y Me callé Porque Realmente ya Después de esto Creo que ya no tengo mucho que decir Solamente Ya estaba así en el fondo Entonces voy a dejarlos Con un poco de música Y ahorita regreso Lo que se ha olvidado Subtitulado Gracias por ver el video. 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 Ay, oigan, si es cierto, no se olviden seguirme por aquí y suscribirse si les gustó, denle like, pásenle, pásenle a mi Instagram porque ya ven que ahora con los algoritmos todo muere, entonces pásenle a mi Instagram si gusta. Pues allá los espero, ahora sí ya me voy. Bye. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.